Lupita linda, te quiero tanto por tanta dicha que tú me das. En este mundo, no hay una estrella, que como tú me ilumine igual. Mientras yo viva, voy a quererte con el más grande y hermoso amor. Y te aseguro, que no habrá nadie, que me haga darte nunca un dolor. Porque contigo, siento en mi pecho, lo más hermoso que pueda ver. Quiero ser tuyo, toda la vida, y solo a ti te voy a querer. Mientras yo viva, voy a quererte con el más grande y hermoso amor. Y te aseguro, que no habrá nadie, que me haga darte nunca un dolor. Porque contigo, siento en mi pecho, lo más hermoso que puedas ver. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, toda la vida, y solo a ti te voy a querer. Lupita linda, tú me das todo, lo que en la vida quiero sentir. Nunca te olvides, que yo te adoro, y que contigo soy muy feliz.